Gloria a Dios, siéntese un momento por favor, eso es demanda Te voy a hablar Te voy a hablar de tres niveles Por los cuales Dios te puede llevar a un crecimiento y a una multiplicación sobrenatural ¿Cuánto quieren saber eso? Tres niveles o tres métodos, por así decirlo, eficientes para llegar a una multiplicación No solamente a nivel ministerial, sino también a nivel personal, a nivel familiar y a nivel económico ¿Cuánto quieren saber eso? Éxodo capítulo 1 versículo 12 dice Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban De manera que los egipcios llegaron a temer de los hijos de Israel Diga conmigo wow El primer nivel de crecimiento sobrenatural que tú puedes tener es a través de la fe Diga conmigo la palabra fe Por la fe Abraham salió con su esposa Salieron ellos dos, se deshicieron de Lot Pero ya siendo ella vieja con la matriz que no podía aguantar un muchachito Por la fe vino la multiplicación de un muchachito Allá en Dominicana decimos de un muchachito, de un niño Pero en este niño venía una promesa de multiplicación ¿Cuál promesa? De que Abraham no era hijo de un solo muchacho Abraham era hijo de multitudes, de ciudades Abraham era hijo de naciones Por medio de la fe Jesús comenzó a partir el pan Y dijo Señor gracias Y mientras más pasaba pan, más pan se multiplicaba Mientras más comenzaba a pasar, más era la multiplicación Así que cuando usted saca un pie de su casa Creyéndole a Dios Usted está activando la ley de la multiplicación en su vida Usted está diciendo Yo sé que donde no había Dios va a poner Yo sé que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Yo sé que en Dios no hay resta Él no es deudor de nada de lo que yo le doy Él me va a devolver multiplicado por Todo lo que yo le entregue por medio de la fe Por medio de la fe Eso no vaya Hay multiplicación en todos lados Me pasó algo bien inusual Estaba para un congreso en Los Ángeles, California Antes de salir me escribe una mujer de Dios Y me dice Michael en tu país venden un medicamento Que es bueno para las mujeres estériles para que puedan tener hijos Y yo le dije a ella Yo tengo un medicamento que es mejor que ese ¿Cómo? ¿Cómo se llama para buscarlo? ¿Dónde lo consigo? Yo vaya y búsqueme a Los Ángeles Cuando yo llegué Ella vive en Miami Ella tenía que coger un avión de cinco horas Para llegar a Los Ángeles Y yo le dije lo único que tú necesitas Para recibir ese medicamento Se llama fe Se fueron ella y la hija Y me esperaron en Los Ángeles, California Cuando llegaron a Los Ángeles, California Se sentaron adelante en el culto Me dijeron profeta Aprendimos que a los hombres de Dios Ante un hombre de Dios No se viene con la mano vacía Te traímos una bendición Dije bueno ya que usted hiciste Yo no se lo pedí Me bendijeron Yo le dije ven acá Te traje el medicamento Me dice pero búsquemelo ¿Dónde está? Yo le dije dile a tu hija Que abra la boca En el nombre de Jesús Cuando le soplé en la boca Mi hermano Que la muchacha cayó en el suelo Yo dijele para la hora Dale esta botellita de agua Comenzó a beber agua Mi hermano La muchacha llegó con su mamá Yo le dije a ella Para el año que viene Para esta misma fecha No serán tú y tu esposo Van a ser tres Diga conmigo multiplicación Mira Eso fue el año pasado Este año recibí un DM Por Instagram Profeta no sé si se acuerda de mí Fui la que fui a buscar Ayer el medicamento A Los Ángeles Yo dime ¿Cómo te va? Agárrese de esta foto Cuando yo vi esta foto Este es mi Instagram Búsquenle en mi muro Arroba Jack Michael Usted lo busca ahí Cuando yo vi este muchachito En este saquito En este útero Durmiendo Yo dije Verdaderamente Que con Dios Lo que antes no era Va a ser Hoy yo vine a orar Hoy vine a profetizar Mi hermano Cuando yo vi a ese niño Yo dije Dios es el Dios Que pone Dios mío Dios mío Tú eres el Dios Que fertiliza Donde antes había esterilidad Que pone prosperidad Donde antes no había nada Yo no sé Con qué necesidad Tú viniste Pero por medio de la fe Hoy hay multiplicación En tu casa En tu finanza En tu familia La muchacha Bueno ayer me mandó una foto Su mamá Tiene la barriga De este tamaño Ellos eran dos En su casa Ahora son tres días Conmigo Multiplicación Pero espere Hay más Hay otra forma Que Dios usa Para multiplicarte Hay un segundo nivel Y es el nivel Que comenzamos a leer aquí Es el nivel De la opresión Dice la Biblia Que cuando José Se muere Se levantó Un faraón Que no lo conocía Y cuando vio A este pueblo Que eran fuertes Vio a este pueblo Que eran trabajadores Dijeron Estos muchachos Al final No son de aquí Vamos a bajar Un poquito más El instrumento del piano Gracias mi Rey Óyeme Estos no son de aquí Estos tarde o temprano Se me revelan Porque cuando tú Oye Cuando tú cargas Algo de parte Del Eterno Mucha gente Que tú quieres Que ellos te vean Como bendición Te van a ver Como una amenaza Te voy a decir Porque mucha gente No quiere saber de ti Mucha gente No quiere saber de ti Porque sabe Que mientras más Te oprimen a ti Más tú te multiplicas En esta ciudad Óyeme bien Óyeme bien El faraón dijo Óyeme Aumentamele la carga Pero vio que le aumentaba La carga Y se multiplicaban Aumentamele más La carga Se multiplicaban más Yo no sé Pero esta gente Se parecían A la iglesia Y el taller de maestros Que mientras más Lo critican Más se multiplican Mientras más Dile al que está A tu lado Dame un poquito De monitor Dile al que está A tu lado Esta gente Se parecían a ti Mientras más Grande es el chisme Que se inventan Tuyos Más crece Tu célula Mientras más Grande es lo que Dicen de ti Mayor es la gloria Que Dios te tiene Pero oye esto Hay gente Que se multiplica Y no pasa nada Pero dice Que esto Se multiplicaron Y generaban Un temor Yo vine Como profeta A decirte Que el ambiente Está turbado Hay un gran susto Porque tú Debiste desaparecer Hace mucho Pero ahora Faltan sillas En esta iglesia Para lo que Dios Está haciendo En este lugar ¿Por qué te critican? Porque te temen ¿Por qué te persiguen? Porque te temen Pero tranquilo El apóstol Pablo Decía A mayor tribulación Mayor peso De gloria El apóstol Pablo Decía Las aflicciones Del tiempo presente No se comparan No se comparan A la gloria venidera Él decía Esta leve Tribulación momentánea No me está matando Mi negro Lo que está produciendo En mí Es un cada vez Y más excelente Alguien ponga Le demanda eso Alguien diga Yo lo recibo Alguien sacuda Alguien Ponle demanda Mientras más Dios prime Albert Einstein Dijo algo Muchos dudan Otros dicen Que esto salió De un diario Pero cuando yo lo leí Me impactó Einstein decía La crisis Y la necesidad Es la mayor bendición Que yo he sentido Porque si no siento Necesidad Y no siento crisis No invento Cuando antes No había Ipad En mi país Los muchachos Se fabricaban Sus propios carritos Cuando antes No había tecnología Usted se le ingeniaba Ay Dios mío Dios mío Yo no sé Para quién Esta palabra Esta palabra Es para alguien Levante la mano Alguien ponga demanda Que le voy a soltar Algo a alguien Lo que está pasando Ahora en Argentina Con la política Con el dólar Con los alimentos No va a ser tu sepultura Es la plataforma Para que tú Identifique una necesidad Y comienza a expandirte En medio de la crisis Tú eliges Eres de los que lloran O de los que le venden Pañuelos A los que lloran Eres de los que te acobardan O eres de los que proceden Con valentía Yo no sé tú Pero esta crisis No vino para matarme Esta crisis Es el escenario Perfecto Para mi bendición José Mientras más lo oprimían Más lo acercaban Al palacio Y me gusta algo Y es que José vivía En la ley De la multiplicación En la ley De lo infinito Hay personas Que usted le da La máquina De hacer dinero Y la máquina De hacer dinero Se le oxida En la mano Se le pierde un tornillo Se le tranca Un botón Tenía la probabilidad De hacer millones De pesos No se me dañó Un botón Porque no están Bajo la ley De la multiplicación No le están creyendo A Dios Sin embargo A José Lo traicionaron Sus hermanos A José Lo vendieron Como esclavo Pero dice mi Biblia Que todo lo que Él tocaba Lo prosperaba Tú le entregabas A José Un peso Y él te entregaba Dos Tú le entregabas A José Cien pesos Y él te entregaba Mil Porque lo que Tu mano Toca Lo múltiple Cuando José Se vio delante De Faraón Había gente Que hablaba mejor Que José Había gente Que tenía mejor Currículum Que él El currículum De José Era Traicionado Un expediente Por violación Sexual El tipo Tenía un expediente Grandísimo De donde lo traen De que universidad No el tipo Está acabado De salir De la cárcel Pero había un problema Había una sola Pregunta En el reino Para los que no querían A José En el reino Y es que le preguntaba Faraón Donde más encuentro Una gente Con el espíritu Que este tipo Tiene adentro Donde más encuentro Alguien como él Que no solamente Se ha entendido En los tiempos Este muchacho No me está diciendo Que viene un problema Este muchacho Me está dando La solución A los problemas Venidero Dile al que está A tu lado Sacude No te sacudo Dile sacúdete Eres de lo que genera Problemas Eres de lo que Informa problemas O eres de lo que Trae solución Y multiplica Alguien aquí Entienda Lo que le estoy hablando Diga tercer nivel Y el más poderoso Vamos a recalcular Primero por medio De la fe Segundo por medio De la tribulación Y la opresión Ahora diga tercero Tercero Con el que está Tú lo oí El negrito Dijo tercero Préstale atención Préstale atención A ese muchacho Tercero Hablando con mi esposa Me di cuenta De algo En la Biblia Que me estremeció Bastante Ella predicó Un mensaje Pero el más bendecido Fui yo Porque ella primero Me lo predicó A mí Y cuando usted No se casa Simplemente por casarse Sino que usted Se une a un destino Profético compatible La revelación Va a fluir en tu casa Y donde fluya La revelación No falta nada Y me comenzó A decir Ella a mí Escúchame bien Michael Escúchame bien Cuando iban a traer El alca No solamente Se murió usa Yo no Como cuántos se murieron Comenzó a buscar En la Biblia Me dijo No, 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 no Aquí en la Biblia Me dice que fueron No, no, no No fue solamente usa Se murieron más De 50 mil hombres Pon en la pantalla Por favor Primera de Samuel Capítulo 6 Versículo 19 Dice Entonces Dios Hizo morir En los hombres De Bet-Semes Porque habrían mirado Dentro del arca Y los que hizo morir Fueron 5 mil 70 hombres Y lloró el pueblo Porque Jehová Lo había herido Con gran mortandad Día conmigo 50 mil Usted sabe que Donde está la presencia De Dios Lo que hay es bendición Mira lo que me dice Un tío borracho Un día Yo le estoy predicando Y me dice No me hablo de iglesia Que Dios está En todos lados Dios es mi amigo Porque hay gente Que cree que sabe Más de Dios Que hasta que Los mismos pastores Se graduaron de teología Y nunca han doblado Su rodilla Y yo le dije Tío Verdaderamente Dios está En todos lados Pero agárrese Ya me agarré Solamente se manifiesta Donde es honrado Donde es adorado Donde es respetado Donde es glorificado Que pasó con el arca Debía de ser una bendición Y ahora el pueblo Se está lamentando Y toda esta mortandad Nadie no sabe Que ella me dio Una respuesta Al panorama profético Que está pasando En muchas iglesias Todo el mundo Adora a Dios En diferentes iglesias No aquí Aquí estamos bien Mi hermano Hay mucha iglesia Que lo adora Que le canta Pero hay una mortandad Que se ha metido No se mueve Dios Por parte Porque cuando tú No adoras Con revelación Diga conmigo El tercer nivel Diga el tercer nivel Es atraer a Dios Bajo un nivel De adoración superior Cuando tú adoras A Dios Con revelación Es ahí donde Él se manifiesta El arca La llevaron Donde a Binadad Y dice mi Biblia Que duró 20 años En la casa de Binadad Escuche El arca Y sabe que había En la casa de Binadad Pregúntame que había Nada Mortandad Vacío Sequía Pero como así Si Dios está ahí Como así Si es Dios Que está ahí Entonces David Mandó una orden Y dice Sáquenme el arca De la casa de Binadad Y la llevaron Para la casa de Binadad Recuerden La casa de Binadad ¿Qué tiempo duró Diga conmigo? 20 años Dile al que está Tu lado 20 años Cuando la llevan Cuando la llevan A la casa de Obed Edón Dice mi Biblia Que en tres meses Comenzó Obed Edón A multiplicarse Y a prosperar A recibir bendición Lo que otros No recibieron En 20 años Tú lo vas a recibir En tres meses Escúchame bien Lo que otros No recibieron Amarraba No me hables De los tiempos Que tú tienes En la iglesia No me hables Del tiempo Que tienes Tu ministerio Háblame De cuando Tú honras A Dios Y yo te diré Cuando te vas A multiplicar Diga conmigo Aquí No se multiplica El más viejo Se multiplica El que más adora Y le cree a Dios Ese es el que se va A multiplicar 20 años Y no pasaba nada Así hay gente En la iglesia Respeto a lo que Le han consagrado Su vida a Dios Pero si no está Produciendo Cámbiate el nombre De Abinadad A Obedon Dile al que está A tu lado Cámbiate el nombre Mi negro Pregúnteme ¿Por qué? Porque el nombre Obed Lo que significa Es adorador Del eterno Discúrpeme Pero Obed No tenía el arca Como un adorno En su casa Él se sentía Privilegiado Yo me imagino Obed Toda la mañana Adorando Glorificando Y mientras más Él lo adoraba Madio traía bendición La cosa podía estar mala Óyeme En la casa de Obed No se murió nadie En la casa de Obed No había enfermos Porque la presencia De Dios Era venerada Honrada Exaltada Alguien diga Voy a honrar La presencia Saben por qué Hay gente que no crece Hablando con Tony Antes de subir Casi lloro Tony me dice Nos decimos Rabino Me dice Rabino Al año que viene Me voy por un monte Aunque sea 15 días Le digo Está buena la idea Pero por qué Me dice Él mira tu cuenta De banco Mira como Dios Te tiene Dios nos ha dado Todo ¿Qué le estamos Dando a nosotros A Dios? Pregúntale El catálogo ¿Qué tú le estás Dando a Dios? ¿Sabes por qué Obed Edom Recibió Más que a Binadá Porque Obed Se dedicó A entregarle Todo al Señor Cuando tú Le entregas Todo a Él Él te ve Entregar Todo Escucha esto Para que te goce Escucha esto Para que te goce más Cuando David dijo Óyeme Pero el arca No es tan mala Como parece Tráiganme el arca Para mi casa Métale en una calma Vamos a construir Un mire tabernáculo David no podía vivir ahí El único que había vivido Con esa Con esa caja Y no se había muerto Era Obed Vamos a tirar suerte Para que Alguien Dios dirija Para que alguien Cuide el arca No sé Qué fue lo que hicieron Yo lo que sé Que cuando lanzaron suerte La suerte Cayó sobre Obed Edom Y dice Que Obed Edom Era que cuidaba El arca Y estaba en una de las puertas Más importantes Pero agárrese Que el dato importante Viene ahora Sacude a alguien Y le sacudo Tú te sacudo Dile 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 a alguien Si no recibe esta palabra La recibo yo por ti Dile 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 A Obed Tus nietos Serán benditos Tus nietos serán benditos Tu virginia Arraba Levanta tu mano Y le digo Yo lo creo Yo lo rezo Escúchame Cuando honra la presencia Porque tú dices Wow Qué culto me marcó Pero cuando hay alguien Que honra a Dios Escúchame No se deje robar la bendición Presta mi atención Cuando usted honra a Dios Y usted lo adora de madrugada Lo busca por la mañana Usted marca el corazón de él Cuando el pueblo lloraba Porque estaban siendo oprimidos Usted se acuerda A lo que Dios le dijo a Moisés He oído el clamor del pueblo Pero no dice Me acordé de María No dice Me acordé de Aarón Dice Me acordé del pacto Que hice con mi siervo Abraham Algún día Quizás un hijo tuyo No te quiera escuchar Quizás un nieto tuyo Tú no estás vivo Para verlo Pero Dios se va a acordar De las horas Que tú le regalaste Y va a decir No lo dejaré morir No voy a dejar Que esa pistola sea No dejaré Que esa bala lo mate Yo voy a bendecir Escúchame Había iglesia El taller de maestro Una iglesia Que no tenga La presencia de Dios Por más grande que sea No es una iglesia Es un club social Si Dios te dio el privilegio Pastor De tener el arca aquí No sea como lo abinará Nunca Déjalo a ellos Como ellos quieran Honra la presencia Que mientras más tú lo honres Más bendecido será tu casa Tu iglesia Tu familia Tus hijos Honra a tu Dios Por encima de toda la cosa Porque Él honra A los que le honran Levanta tu mano al cielo Por favor Cierra tus ojos A una oración seria conmigo Yo lo voy a hacer también Cierra tus ojos Señor Perdóname Por cuando no he tenido Mucha fe Perdóname Si me quejé En medio de la opresión Perdóname Porque tú me has dado todo Y yo no te he dado nada Papito Dígale papito Abba Perdóname Quiero ser un obed Quiero ser un adorador Despiértame en la madrugada Te prometo Que no te daré la espalda Te voy a buscar Te voy a buscar Si Obed te entregó Tres meses Y fueron bendita Tres generaciones Te entrego toda mi vida Te entrego toda mi vida Y me voy a multiplicar Y mis nietos Los hijos de mis nietos Los tataranietos Sabrán Que hubo alguien Que te adoró Que te adoró Y esa bendición Lo encontró a ellos Te voy a adorar Te voy a buscar Alguien grite Te voy a adorar Te voy a buscar Tómame Prepara el clima Prepara el clima Porque viene una palabra poderosa Solamente estoy preparando el clima Para lo que viene a través de mi hermano Dile al que está a tu lado Estoy listo Para recibir La siguiente palabra Denle un aplauso al Señor La persona que continúa Salud fuerte Aplausos a Dios Por la vida El profeta Jack Michael Soriano Y su esposa Los pastores Nadie agamarra Más fuerte Más fuerte Gloria a Dios Gloria sea el nombre de Jesús Gloria sea el nombre de Jesús Vamos a hacer una adoración No se distraigan Gracias por ver el video